Según un estudio realizado por la Arecep, la población estudiantil entre los 13 y 25 años de edad y trabajadora son quienes utilizan con mayor regularidad el servicio del tren. La mayoría de los usuarios utilizan este servicio de transporte los cinco días de la semana de ida y regreso, y afirman que es la mejor opción por su puntualidad y rapidez. La mayor cantidad de pasajeros se concentra en el recorrido Heredia-San José con un 45%, seguido de Cartago con un 26%, Pavas con un 21% de la demanda y el recorrido Belén-San José con el 8%. Sin embargo, el estudio detectó una diferencia entre el número de pasajeros que reporta el Incofer y la demanda cuantificada, el cual es del 26.8%. Esto significa que esa institución está dejando de percibir ingresos por los usuarios que no pagan el pasaje. Ante esta situación, la Arecep y el Incofer buscan medidas de mitigación a este problema, entre las cuales se encuentra la implementación del pago electrónico.